En este momento, he tratado este tema con ella ante terapeutas más de ocho años. Lo que pasa es que yo no puedo pedirte perdón tantos años y que no entiendas a dónde voy. Pero ella necesita ayuda porque tiene border personality, así se llama lo que ella tiene. Pero desde Connecticut, que fue el primer colegio donde ella estudió, importante, ella estuvo desde los 12 años estudiando allá y ya no se quiso regresar de Miami. Aunque ella tiene un departamento hermoso, tiene camioneta del año y tiene todo, tiene todo para ser feliz, pero al final creo que ella necesita amor propio, ella necesita pedir ayuda, ella necesita una terapia importante. Porque si tú tomas pastillas sin un terapeuta, se puede, pues, desfasar muchas cosas que yo no entiendo. Porque yo entiendo de alcoholismo, te entiendo cosas de polímeros, cosas que he vivido. Pero yo no te puedo hablar de una enfermedad que yo no he vivido. Pero entiendo que es una enfermedad y lo acepto así, porque viene de una enfermedad. No, Frida no es así. Sé que está influenciada por alguien y sé quién es, pero al final creo que hay un Dios. Yo sé quién soy. Yo soy una persona muy transparente, muy trabajadora, muy honesta. Sí, he tenido errores, sí, claro que sí. Pero es humano, ¿no? Pero he sido madre, he sido padre, he trabajado mucho, pero mucho. Y me he fletado también en estar sobria, en estar bien, en trabajar, en sacar mi mejor yo ante la gente. Ahora me han dado chance de trabajar en Estados Unidos, cosa que antes no. Y eso habla de mi entrega y de mi profesionalismo. Entonces, pienso que hay que darle tiempo al tiempo. Dejarle a Dios esto porque no puedo, yo no puedo con esto. ¿Hay alguien que esté influenciando? Sí, varias personas. ¿Y sabes quién es? Sí. Sí, y al final, pues qué lástima que la utilicen así, ¿no? Qué lástima que ella no se dé cuenta, pero algún día se va a dar cuenta. Ella no es tonta. A esas personas, que no sé si quieras decirlo o no, que lo menos, a esas personas va a llegar este mensaje. ¿Qué les dices a esas personas? Que Dios los bendiga porque todo lo que hace a uno se le regresa, sea bueno o sea malo. Y yo creo que hay que tener valor para afrontar las cosas directamente. Si tienen algún problema conmigo, aquí estoy. Pero que se metan con mi sangre. Lo tengo que preguntar, Alejandra. Frida Sofía lo ha dicho y creo que es la parte medular de todo esto. Mamá, me bajaste a mis novios. No, yo nunca haría eso. Yo no lo creo. O sea, perdóname que te lo diga. Pongo las manos en el fuego. Yo jamás le haría daño a Frida de esa manera. Yo le doy cariño a la gente, soy muy cariñosa. Pero eso no quiere decir que me quiera acostar con sus novios. Si no se lo hago a mis amigos, si no se lo hice a Kenny con su esposo que me tiraba la onda, me corrió a mí del grupo porque le dije que me tiraba la onda. ¿Cómo le voy a hacer eso a mi hija? Eso está fuera de la realidad. Y a veces el alcohol también distorsiona mucho las cosas. Por eso, cuando estoy con ella, trato de ya tener una relación muy propia, muy en una línea, para no pasarme de esa línea, para seguir siendo su madre y no su amiga o su hermana. Y he tratado de comenzar una nueva relación, porque la que hay ya no tiene respeto, ninguna clase de respeto. Entonces, es difícil cuando ya hay golpes de por medio, cuando ya hay agresión, que yo no sé hasta dónde pueda llegar. Por eso me alejé. ¿Te pegó? Sí, varias veces. Entonces, yo también decidí alejarme, porque en algún momento, pues, sí me puede llegar a hacer daño, ¿no? Y me hace daño. Mira, no físico, pero... Yo muchas veces, muchas veces, como me lo decían, mi niño, el que se le seca la mano a su madre, se le seca la mano. Bueno, así me decían a mí. Y creo que tenían razón, pero... ¿Qué pudo llegar a pasar, Alejandra, para que tu hija te levantase la mano, mi amor? Pues, yo creo que mucho alcohol y muchos... Resentimientos, muchas cosas que ella no ha perdonado y que no ha querido ver. Porque de que he estado ahí, he estado ahí. Hace dos años le regalé el departamento, porque estuve yo trabajando en Miami. Y fue un orgullo para mí poderle dar un patrimonio en vida. Y es un orgullo para mí poderle pagar dos carreras. Es un orgullo para mí poderla ayudar a divorciarse. Es un orgullo para mí haberla sacado del bote una vez también. ¿Por qué estuvo? Porque golpeó a una persona que la estaba grabando sin su consentimiento. Entonces, lo hice con todo el amor y lo volvería a hacer. Pero ya lo que está haciendo y lo que está vendiendo, que las personas que están influenciándola de esa manera no se den cuenta de que ella necesita ayuda, es muy fuerte, porque es muy fácil juzgar y ponerla en contra mía. Pero yo soy la única persona que ha estado en su vida. La única. Y le agradezco a Pablo que se acerque, porque nunca se acercó. Me da mucho gusto. Por ella, porque ella lo ama mucho. Pero la única que le ha dado todo lo que tiene soy yo. Y nadie más que yo.